Es la mejor banda de todos los tiempos. Está bien. Sacanos de esto, Delphi, con que a ver. Sacanos de esto. Bueno, ahora tenemos muchas conversaciones, ¿no? Y parece ser que se dio una confirmación de que finalmente vamos a tener un encuentro entre Patricia Burrich y Carlos Melconian, ¿no? Recordemos un poco que vienen teniendo muchísimas conversaciones, ¿no? Melconian forma, digamos, parte o está formando parte de lo que es el equipo económico y, bueno, por supuesto, es uno de los nombres, el nombre en danza, ¿no? Justamente como para encabezar este equipo. Recordemos también que el equipo de Patricia Burrich está coordinado por Luciano Laspina. Bueno, en las últimas horas un poco lo que se conoce es que Melconian está trabajando desde su fundación mediterránea en un programa integral. Y finalmente, después de muchísimas conversaciones mediante con Patricia Burrich, se van a ver cara a cara finalmente el martes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, bueno, estamos esperando definiciones un poco de, bueno, por ejemplo, cómo van a ser estos ejes que vienen ya trabajando. A ver, es un equipo económico amplio, ¿no? Estamos hablando por un lado del equipo económico que encabeza Carlos Melconian y por el otro lado se sumaron también asesores de Juntos por el Cambio que están asistiendo a Patricia Burrich. Entonces, es un poco, bueno, cómo se va a alinear Burrich en lo que es el plan económico, ¿no? Un poco la gran incógnita. De hecho, esperábamos algunas definiciones para lo que es esta semana. Pero, bueno, hay tres ejes fundamentales que son los que están trabajando el equipo Burrich y tiene que ver justamente con, por un lado, la desregulación del sector privado. Por el otro lado, la estabilidad macroeconómica. Y después también lo que es un poco, bueno, tiene que ver con, digamos, regular lo que es el sector público, ¿no? En realidad, lo que dice es más bien disminuir un poco lo que es el sector público. Y por el otro lado, también recordemos un poco que, bueno, el eje central sería ir hacia un sistema de, por un lado, eliminación de cepo y por el otro lado, bueno, un sistema bimonetario, ¿no? Un poco en contraposición de lo que propone Javier Milei que Patricia Burrich rechaza, que es la dolarización. Es la estrategia de Patricia Burrich, después del resultado de las PASO, de cara al 22 de octubre, relanzarse en la campaña electoral con el eje en la economía. Exactamente. Sobre todo, una temática que había monopolizado Javier Milei con la principal fuerza que, bueno, encabezó los guarismos en las primarias y que con la tendencia económica de la dolarización, monopolizó el discurso mediático, político, de la opinión pública con algo tan sensible como la economía de los argentinos. Entonces, el equipo económico de Patricia Burrich busca también sumarse a esta ola de qué pasa con el dólar, el objetivo de una economía bimonetaria, es decir, que convivan el peso y el dólar equidistantamente en la economía, ¿no? Que puedan convivir. Exactamente, y además una figura fuerte, ¿no? Que también pueda, en cierta forma, llevarlo como una especie de hombre que va al frente, ¿no? En esta disputa con Javier Milei, por un lado, y algo que yo te decía de los ejes, es una reforma integral del sector público, ¿no? También. Y en esto de la reforma también lo que plantean es, y a diferencia de Milei, lo que se plantea es justamente, bueno, una reforma al Banco Central. Es decir, Javier Milei lo que plantea es la eliminación del Banco Central, bueno, desde el equipo de Patricia Burrich, lo que plantean es una reforma integral que tendría que ver justamente con una independencia política del Banco Central. Bien, a diferencia de lo que viene sucediendo en los últimos años, ¿no? Una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impedirle a la entidad monetaria que a pedido del gobierno emita dinero, que es la principal causa de la inflación que estamos todos soportando, ¿no? La emisión descontrolada del gobierno en los últimos años y sobre todo la última semana, ¿no? Que veíamos a una Patricia Burrich que retomaba el discurso público a partir de la presentación en el Council of the Americas, en donde fue la primera rápida de reflejos, ¿no? A través de su equipo de asesores, en rechazar la incorporación de la Argentina a los BRICS. Un anuncio que había encabezado el presidente Alberto Fernández minutitos antes, ¿no? Entonces fue la primera en encabezar o alzar la voz para quizás ubicarse en contra del gobierno y para poder monopolizar esa agenda, ¿no? Exactamente. Después le siguió Milei, que lo que dijo es, bueno, no hago pactos con comunistas. Recordemos un poco que, digamos, en el grupo de los BRICS está encabezado entre otros países por Rusia y China. Entonces, bueno, en esta línea un poco que se refirió Javier Milei. Y el argumento de Burrich tenía más que ver con la incorporación de Irán como país, digamos, nuevo país invitado a formar parte del grupo. Bien, bueno, tenemos semanas intensas por delante de cara al 22 de octubre, la elección clave con lo que decías antes, ¿no? También la posibilidad de algunas encuestas, algunos guarismos que empiezan a ubicar a los tres principales candidatos, estos tres tercios ubicados. Algunos primeros, otros segundos y otros terceros. Veremos cómo se van ubicando en las próximas semanas. 22 de octubre, elección clave en la Argentina. ¿Habrá segunda vuelta? Esa es la gran pregunta que tenemos todos los argentinos. Hacemos la primera pausa, primera hora ya, ¿no? Sí, señor. Las 11 de la mañana. ¿Están disfrutando? ¿Están disfrutando?